Hoy, en EPOC Más Cerca Más Lejos, conversaremos con Matilde Aparicio, que pertenece a la Asociación de Pacientes con EPOC, a PEPOC, y nos hablará de su rol como familiar de paciente. Bienvenida, Matilde. Como familiar de paciente con EPOC, ¿considera que aquellos síntomas entendidos habitualmente de forma errónea por los pacientes como normales, como son el ahogo, la tos, son motivo de consultar con el médico? Para mí, como familiar de paciente de EPOC, tanto el ahogo como la tos no serían motivo de consultar al médico a no ser que se intensifiquen, o sea, que esté dos o tres días, mi madre en este caso, que tiene EPOC muy grave, que estuviera dos o tres días con mucho ahogo constante o casi constante y con mucha tos, y una tos diferente a la que suele tener en otras ocasiones. Si así fuera, yo sí llamo al médico de cabecera, teniendo en cuenta que de la llamada al médico de cabecera a que me atiendan va a ser una semana y que te van a atender por teléfono y solamente en caso de que sea algo grave tendríamos que llamar a la secretaría de la neumóloga. ¿Por qué cree que es tan importante que los familiares se involucren en el cuidado de la enfermedad? Creo que es fundamental que los familiares se involucren en el cuidado del paciente con EPOC. En muchos casos no quieren oír o no quieren ver o no dan importancia a ciertas cuestiones que desde fuera, con otra perspectiva de no estar sufriendo la enfermedad, podemos ver. Además, somos un apoyo fundamental para los médicos, tanto el de cabecera como el especialista y somos una extensión de ellos en aquello que ellos están pidiendo, porque ellos no pueden estar todos los días monitorizando y somos nosotros los que hacemos ese monitoreo. Entonces, me parece fundamental que estemos pendientes. Me parece una ayuda increíble porque la EPOC evoluciona a velocidad cuando no la tratas y los acompañantes, los familiares y cuidadores somos los que estamos pendientes de esa evolución. Yo creo que es fundamental. ¿Cómo le parece que influye en el estado de ánimo del paciente el hecho de no poder realizar actividades que, en cambio, se hacía antes? En el caso de mi madre, hemos pasado por varias fases. Primero, la denegación, la de no poder creerse que no pudiera hacer cosas tan sencillas como ducharse ella sola, entrar en la bañera, hacer la comida, sacar la ropa de la lavadora. Entonces, ha pasado por etapas de no aceptarlo. Incluso ha pasado por una etapa de lo único que quería hacer era estar en la cama porque es el lugar donde no sufría, donde no se ahogaba, donde no tenía que hacer nada. Entonces, está perdiendo todas las habilidades físicas y mentales. Dejan de socializar, por lo menos mi madre, porque vestirse y salir es un esfuerzo. Deja de socializar, deja de cuidarse. Es muy duro y es algo muy importante que hay que estar pendiente de ellos porque esa etapa de dejarse, de dejación, conlleva el no querer vivir o que le da igual lo que pasa a partir de ahora. Es duro, pero es una realidad. Además del apoyo emocional, ¿por qué cree que es fundamental que el familiar sea influyente en el paciente para evitar un empeoramiento de la enfermedad? Pues sí, me parece fundamental que el familiar o el cuidador sea influyente, no solamente en la parte emocional, aunque es muy importante la parte emocional, en el resto de aspectos. Se van añadiendo pequeños detalles que hacen que ellos ya no sean capaces de dar un seguimiento adecuado por dejadez o por desconocimiento o por cansancio ya de tantas cosas. Entonces, es importante que el familiar, que el cuidador esté en contacto con los médicos. En mi caso, en APOC, es fundamental. Yo estoy encantada de haberme unido a ellos porque tienes otro apoyo y otro apoyo de otras personas que también tienen EPOC y que lo viven de forma igual o diferente. Es decir, el poder intercambiar opiniones con personas que pasan por lo mismo que tú o personas que cuidan a otros pacientes, a mí me parece fundamental y ese papel lo tienen los familiares, los cuidadores, en algunos casos los propios pacientes que están todavía en determinadas condiciones de la enfermedad, pero es fundamental que cuidemos de ellos y que estemos ahí para que no empeoren. ¿En estos tiempos de COVID, ha vivido su familiar con EPOC algún empeoramiento? Mi madre es precisamente un ejemplo del empeoramiento por la COVID. Mi madre tenía solamente oxígeno de refuerzo antes de la COVID. Es cierto que iba evolucionando y es cierto que ya nos habíamos planteado el empezar a cuidarla más de cerca para que no fuera más. Pero con la COVID mi madre ha pasado de oxígeno de refuerzo a 16 horas de oxígeno en casa. Ha sido terrible. Ha sido terrible por un lado porque mentalmente ha sido como la confirmación de que esto va peor y que no va a mejorar mucho más. No creemos que el oxígeno se lo vayan a poder quitar ya nunca y ha sido terrible a nivel emocional porque ahora significa que tiene que estar 16 horas pendiente de la máquina, pendiente de tenerla puesta y además es un gasto porque los medicamentos los financia el Estado, pero la luz no. Y hay un montón de cuestiones que incrementan el cómo tienes que vivir el día a día, cómo tienes que condicionar tu vida al día a día y esas 16 horas de oxígeno le condicionan la vida. Y además ha perdido un poquito de agilidad mental y de capacidad de relacionarse. He estado todo el día en casa sin salir, es complicado socializar y su carácter ha cambiado. Ha sido terrible la COVID para mi madre. Y para acabar, teniendo en cuenta la situación de COVID, ¿qué recomendaciones daría a los pacientes con EPOC? Para mí lo más importante es saber, conocer, reconocer. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuándo tienes que tomarte los inhaladores? ¿Cuándo tienes que hacer el ejercicio ahora que va a ser invierno? ¿Va a haber menos luz? ¿Va a hacer más frío? Preguntar al médico claramente todas las dudas, aunque sean pequeñitas. Y si el médico no le gusta, pues da igual. Hay que preguntarlo todo e incluso apuntar aquello que tienes duda para la siguiente visita al médico de cabecera o al especialista preguntarlo, o incluso hacer las consultas telefónicas. La tranquilidad de saber identificar cuándo empeoras, cuándo no empeoras, yo creo que es fundamental. Y aparte, no dejar de socializar, no dejar de salir, no dejar de hablar con los conocidos, con otras personas, no dejar de cuidarse, estar lo más positivo posible. Y confiar en las personas que te cuiden y que están pendiente tuyos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!